Fueron muchas las reacciones que se vivieron a través de las redes sociales acerca del triunfo de Kevin Iguajira en el desafío. Una de las que habló fue Aleja, la campeona del desafío 2023, junto a Sensei, quien no dudó en pronunciarse por medio de las redes sociales respecto a lo que fue la victoria que definió al campeón de los 20 años del desafío. Esta dijo, la verdad me da demasiada nostalgia, esta vez me tocó ver el desafío desde aquí, desde mi casita, el año pasado lo viví, es duro, no es nada fácil. Aquí se dan cuenta que bueno es importante hacer las pistas, pero es más importante la definición. Acá estuvieron a un pelo, Darlene y Sensei estuvieron a un pelo, así que finalmente las definiciones tiende a haber un poco de suerte y bueno, me alegra mucho por Kevin, por Guajira también, porque finalmente se sabe que es un sueño para ella, obviamente de él, si llegaron hasta ahí, ya pienso que es más por merecido y a darla toda, dijo Aleja. Obviamente los comentarios en redes sociales nos hicieron esperar y muchos llegaron a la conclusión de que Aleja aceptó de que ella sí tuvo suerte el año pasado, ya que lo estuvo negando en varias ocasiones. Co-ció Co-ció Co-End Co-rió C-co-커